qué onda amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo como pueden ver en el título de la miniatura hoy nos lanzamos a un car meet amigos como pueden ver ahora si venimos en el bocho porque es por aquí en el cantón pero no circulamos amigos a ver si no nos encontramos un pinche tránsito por ahí pero por ahí viene la bandita se puede ver por ahí bueno por ahí se ve la golf, tenemos dos golfs un cupra, un BMW y nada más creo y otro BMW rojo creo este ahorita vemos qué onda y nos lanzamos en el mamalón después de haberse descompuesto en vía de carbón aquí anda el wey así que pues vamos a ver qué naves hay amigos estos se hacen aquí en la mega de cuacalco en la loco esportillo se hace muy temprano por eso yo nunca había venido pero este sábado este descansamos así que pues vamos a ver qué hay vamos a darle porque ya empezó una banda no 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 Gracias por ver el video 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 Pues si amigos Espero que les haya gustado el video Nos vemos Hasta el próximo